¿Qué pasa? ¿Quién entró? ¿Señor? ¿Util ladrón? Corran para allá, vengan para acá, enciendan pronto las luces, caigan pronto la escopeta, que en mi pieza hay un ladrón. Corran para allá, pero vengan para acá, enciendan pronto las luces, caigan pronto la escopeta, que en mi pieza hay un ladrón. Le diré con el zapato, con la mesa y el sillón. Le diré con el zapato, con la mesa y el sillón. Se subió por la ventana, se escondió bajo mi cama, abrió el refrigerador, está robando mi merluza, ese pescaíto hermoso, tan bonito y tan precioso, que me dio el cabezón. Corran para allá, apúrense un poquito, enciendan pronto las luces, caigan pronto la escopeta, que en mi pieza hay un ladrón. Y ahora, ¿qué voy a hacer sin mi pescaíto? No tengo más monedas y el cabezón no me va a dar más. Corran para allá, vengan para acá, enciendan pronto las luces, caigan pronto la escopeta, que en mi pieza hay un ladrón. Corran para allá, vengan para acá, enciendan pronto las luces, caigan pronto la escopeta, que en mi pieza hay un ladrón. Le diré con el zapato, con la mesa y el sillón. Le diré con el zapato, con la mesa y el sillón. Se subió por la ventana, se escondió bajo mi cama, abrió el refrigerador, está robando mi merluza, ese pescaíto hermoso, tan bonito y tan precioso, que me dio el cabezón. El pescaíto que me robó, debe tenerlo en el pantalón. ¿Dónde está Juanito ese ladrón para pegarle un coscorrón? El pescaíto que me robó, debe tenerlo en el pantalón. Juanito, Juanito, ese ladrón, ¿dónde está para pegarle un coscorrón? Se subió por la ventana, se tiró por el balcón. Se mató. Se subió por la ventana, se tiró por el balcón. Se mató. Pero ya la policía tiene preso a ese ladrón. Pero ya la policía tiene preso a ese ladrón. Sí, ladrón malo. Vos sí que es el malo. Se hay que malo. Chao, pecao. Ha, 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 ha.